El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, licenciado Héctor Valdés Albizu, presidió el acto de premiación Máxima Excelencia Estudiantil, que distingue a aquellos alumnos que obtuvieron 95 puntos o más en sus centros de estudio, como un reconocimiento y un incentivo para que continúen esforzándose, sirviendo de ejemplo para sus compañeros y para que se forjen como futuros profesionales de excelencia al servicio de la nación. Valdés Albizu resaltó durante el acto de premiación que tuvo la presencia de padres y familiares de los alumnos que, los jóvenes que aquí se encuentran son la semilla de un florecimiento y un desarrollo que nos impulsará como nación. Ellos han heredado el espíritu genuino de nuestros antepasados, aquellos que forjaron con su convicción y entrega los elementos que han hecho de la República Dominicana un ejemplo de democracia, que hoy se encuentra a la cabeza del crecimiento económico en América Latina. La joven Diana Miguelina Ortega Santos, en representación de sus compañeros, realizó un discurso de agradecimiento motivador y lleno de patriotismo, en el que transmitió sentir una gran responsabilidad con la República Dominicana y con su prójimo. La premiación Máxima Excelencia Estudiantil es organizada por el Departamento de Recursos Humanos del Banco Central de la República Dominicana. Les invitamos a ver la nota completa de esta información en nuestra página web www.bancentral.gov.do y en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y YouTube con el identificador Banco Central RD.